La máquina de Cruz Azul informó que ejercerá acciones legales contra quienes resulten responsables de señalar que autorizó la salida de Rodrigo Huescas al FC Copenhague. El equipo mexicano entabló una demanda contra el club danés, al igual que con Rodrigo Huescas y sus representantes por violar los estatutos en el reglamento de transferencias de la FIFA. Cruz Azul manifestó que FC Copenhague no había cumplido con el pago de los 2 millones de dólares que equivale la cláusula de rescisión de Rodrigo Huescas, quien viajó rumbo a Dinamarca el domingo por la noche. A estas alturas del día ya es un hecho que FC Copenhague saldó su adeudo con Cruz Azul para que, en las próximas horas, fiche al canterano de 20 años. Asimismo, el FC Copenhague planea poner el ejemplo a Cruz Azul sobre cómo fijar una cantidad millonaria en la cláusula de rescisión de alguno de sus jugadores. Fernando Swartz reveló que los daneses le pondrán una cláusula de 14 millones de dólares a Rodrigo Huescas tras superar los exámenes médicos. Cruz Azul dice que la cláusula de rescisión de contrato, jurídicamente, no se podía meter. No estaba en tiempo esa cláusula de rescisión y aunque el día de hoy recibió los 2 millones de dólares a raíz de que Huescas pasó los exámenes médicos allá en Copenhague, el asunto todavía está más violento. Cruz Azul se enteró que firmando contrato en Copenhague a Huescas le van a poner una cláusula de 14 millones de euros, reveló en Fox Sports Radio. FC Copenhague pondrá una cláusula siete veces mayor a la que Rodrigo Huescas tenía con la máquina de Cruz Azul en el fútbol mexicano.